¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Esta es una emisión más de su programa Hora Ocho, directamente desde Lima, para todo el Perú, y especialmente para la macro región sur. Bien amigos, el día de hoy me encuentro con el doctor Fernando Tuestasol de Villa. Muchas gracias Fernando por estar en Hora Ocho. Buenas noches. Él es, bueno, preside el Instituto de Opinión Pública en la Universidad Católica y además es el coordinador, a través de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, del programa de extensión, elecciones y partidos políticos que se realizará a partir del 24 de julio en cinco ciudades del Perú, Fernando Arequipa, Cusco, Huancayo y ¿cuáles son las otras dos ciudades? Chiclayo, Piura. Chiclayo y Piura. Piura. Bien Fernando, básicamente, digamos, la razón, la justificación de este proyecto es, digamos, capacitar a toda la gama de candidaturas a nivel nacional, a nivel regional, que se están presentando ya desde el domingo, que son varios miles en el país, ¿no es cierto? Bueno, este programa de extensión que tiene la, digamos, el objetivo de cubrir no solamente gente interesada en Lima, sino en varias capitales, Trujillo habría que agregar, es tratar de enfrentar en mejores términos para los interesados el ciclo electoral que se abre ahora el 3 de octubre con las elecciones municipales y la primera vuelta regional, y también las próximas elecciones generales de abril del próximo año. La idea es congregar a un conjunto de expertos y profesionales en temas de elecciones y partidos políticos, todos ellos con amplia experiencia en estos temas, con una serie de módulos que van desde ver los sistemas de partidos, sistemas electorales, la ley de elecciones regionales, o aspectos también de comunicación política, marketing electoral, en fin, ustedes pueden ingresar a la página web de la Universidad Católica, www.pucp.edu.pe, ingresar a la Escuela de Gobierno y ahí está toda la información. Aquellos quienes nos están viendo y están dentro de estas ciudades nombradas pueden inscribirse. Además, es el primer paso para posteriormente hacer también y extender estos cursos a nivel nacional y a otras ciudades. De hecho, hay una demanda muy grande, no sólo de candidatos, sino en general gente interesada en el proceso electoral. Ahí se está inscribiendo gente del mundo de medios de comunicación, de ONGs, también de municipalidades, consejos regionales, en fin, está abierto para el público en general, también profesionales, docentes universitarios, del mundo académico. Estamos realmente muy satisfechos de cómo está la expectativa que se ha creado. O sea, hay una respuesta del público objetivo. Hay una respuesta, sí. Hay una demanda latente, no solamente en Lima, sino en capitales de provincia o ciudades donde se congrega también una vida política y pública intensa. En nuestro país, tú mejor lo sabes, a partir del canal, la demanda por conocimiento, información, capacitación es grande. Y es lo que nosotros queremos cubrir con este curso de extensión. Bueno, es una oportunidad realmente magnífica. Yo me dirijo a todos los departamentos, capitales de departamentos que has mencionado, exceptuando Trujillo. La señal de Perú TV llega. De manera que, ya saben, amigos, yo quiero mencionar rápidamente algunas cifras. Entre el 2010 y el 2011 se van a elegir 18 mil autoridades políticas, una cantidad exorbitante, desde el nivel local al nivel nacional. De estos procesos tendremos un nuevo presidente de la República, se renovará el Parlamento, los consejos regionales y municipales, así como los representantes del Parlamento Andino, y paralelamente el referéndum sobre el FONAMI. Bajo estas circunstancias, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica está implementando este programa de extensión, elecciones y partidos políticos. Yo quiero mencionar, digamos, la calidad de los expositores. Fernando Tuesta, Sol de Villa lo encabeza, Martín Tanaka, que es un conocido articulista del diario La República, Piero Corbeto, María Carmen Panizo, Carlos Magno Salcedo, Jaime Márquez, Giovanna Peñaflor, Pedro Patrón, María Inés Miro Quesada, Marcos y Fuentes, David Zulmon, Agustín Espinosa, Carlos Vargas, Máximo Gallo, Carlos Meléndez, Ana Castillo, Jorge Rivari, Eduardo Bayón y Milagros Campos van a dirigir este curso que va a durar hasta el mes de diciembre, ¿no, Fernando? Hasta el 11 de diciembre. Se va a... los cursos, los módulos se van a realizar los días sábados, de 8 y media a 12 y media, y de 2 a 6. Solamente los sábados, no todos los sábados. Hay un cronograma. Dos sábados por mes. Más o menos dos sábados por mes. Más o menos dos sábados por mes. Digamos, eso le da una facilidad para que la gente, obviamente, que trabaja y tiene libre el sábado puedan estar en este curso, ¿no? Para nosotros, repito, este es un primer paso, queremos extender también a otros temas, básicamente dentro de los temas públicos de la escuela de gobierno. En este caso, por el interés, obviamente, coyuntural, el tema de elecciones, pues, aparece como el más importante, ¿no? Estamos pensando hacer un curso de comunicación política también amplio y que nos han solicitado. Y, bueno, como te repito, en la lista que has leído, varios de ellos han sido autoridades, funcionarios de alto rango, básicamente, OMPE, que yo conozco bien y los he reclutado para que... ¿Tú presiste OMPE también en su oportunidad? Entre diciembre del 2000 y diciembre del 2004. Correcto. Ahora, yo voy a... quisiera que nos comentes un poco sobre las asignaturas, ¿no? Acá se habla de, por ejemplo, derecho y sistema electoral. Ese es un tema, digamos, una idea fuerza que van a desarrollar en este evento. Y el otro es todo lo relacionado con los partidos políticos y sistemas de partidos. ¿Y cómo van a enfocar esos dos temas? Bueno, justo esos dos módulos los voy a dar yo. El primer caso, el de derecho y sistema electoral, lo que vamos a presentar es un marco general del derecho electoral peruano. No circunscribirnos a la ley, sino básicamente lo que son derechos de sufragio, pero sobre todo el énfasis en el sistema electoral. En realidad es lo que permite que los votos justamente se transformen en representación política. En este caso, por ejemplo, municipal y regional, para el caso del 3 de octubre, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esta segunda vuelta, por ejemplo, regional que recién se ha introducido? ¿Qué impacto puede tener? ¿Cuál es el mecanismo? En la elección municipal, ahí donde no existe el voto preferencial, sino el voto de lista cerrada. Todos los elementos que incorpora el sistema electoral llamado subnacional, ¿no? Porque es a nivel local y regional. En relación a los partidos, ¿cuáles son las características del sistema partidista peruano, tanto nacional como subnacional? ¿Cómo se enfrentan los temas que son cada vez más recurrentes, como el fraccionamiento de los partidos, la falta de cohesión, la interconexión débil entre las fuerzas nacionales y los de alcance local? ¿Qué nos dice, por ejemplo, estas últimas candidaturas que se han inscrito antes de ayer, de lunes, en realidad, a las dos de la noche, hasta el lunes a las dos de la noche, qué nos muestra como sistema partidista? Mis dos módulos tienden a ser, además, más generales para que los otros módulos ingresen a temas más específicos. Música 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 Música